Hola Barranquilla, aquí estamos todos con la amarilla puesta, con la ilusión de ganarnos esa Copa América. Cinco sitios para compartir, cinco sitios para vernos el partido. Está nuestro gran malecón, que estamos ahora mismo, está la cancha de Lipaya, está el Estadio Moderno, está la concha de Conidec, está el Parque Sagrado Corazón. Disfruta ese partido en familia, hazlo en sana paz y ese día tendremos 1200 policías exclusivos para cuidarnos. Pórtense bien, Colombia va por el título y el lunes la cerecita, día cívico, para Barranquilla también, así se puede.